Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Let's Play Bloodstain, Ritual of the Night, en el último episodio, terminamos el juego, pero no con el final bueno, de modo que hoy vamos a ir a donde el juego quiere que vayamos, en lugar de ir donde me dé la ara, y seguiremos avanzando en aras de tener el final bueno. Tengo un 52% del mapa explorado. Quizás debería poner el anillo que se vuelva más fuerte cuanto más porcentaje tengo. No sé si valdrá la pena con ese porcentaje, pero tampoco sé si es de efectos reales. Ah, ahí vamos. A ver. Quiero decir... no tengo forma de saberlo, realmente. No sé si antes daba menos. Supongo que será cuestión de intentar acordarse. Ah, es verdad que decidí tirarme por aquí abajo para dejar el mapa hecho. No, mucho, 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 mucho. Fique esto! Me estáis haciendo bastar mucho, y me pego lo tonto. ¡Ah! 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 Tengo un antvo imagen, os casi los Indiscundamos! Y con esto... Esto es, los Смосos de la puta p***, ¿por qué aparece el p***, anillo de carterista, que aparecía del p*** ... ¿Por qué aparecía el puto anillo de carteriza si lo he cambiado? ¿Por qué aparecía el puto anillo de carteriza si lo he cambiado? ¿Por qué aparecía el puto anillo de carteriza si lo he cambiado? ¿Sabéis qué? Tengo una idea mejor. ¿Haciendo esto deberían aparecer ambos enci... Ah, eso mismo. ¡Lo pegue! ¡Muy bien, no! ¡Ayá! 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 ¡Haz! Tendrás que esperar más rápido si quieres darme... A ver, esto está todo ventilado. Hay que ir hacia arriba, seguramente... Si podemos, si queremos. Te calmas un rato. Tú te relajas también. ¿Puedo ir más hacia arriba? ¿O tengo que avanzar hacia el lateral? Es la pregunta ahora. Bueno... Mierda, que me voy al agujero otra vez. No me quiero volver a caer. No me voy 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 a caer. Mierda. Bueno, parece que esto es un atajo para no tener que subir. No, pero... ¡Aaah! 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 Oh yes, I messed up. ¿Puedo? ¡No puedo! De modo que aquí estaba el final. Debo entender que aquí abajo hay un save point entonces... No puedo. Eso era el final del camino. ¡Aquí no estoy seguro de esta vaca! ¡Pero voy a matar bien! Pago en el campo... ¡No voy a practicarme de que no ha quedado aquí! ¡Para que no, no voy a sostenerlo! ¡Para que no, no me voy a encontrarlo! ¡Tengo la oportunidad de清ar que en mi casa se lleve el espacio allí! ¡Aquí, no lo voy a vender! ¡Pero lo veo! Hoy estoy en un montón de errores para ti. ¡Fuego, estamos listos de lo que¡¡EMOS!!!! ¡Te amo! ¡ akk! ¿Pero le voy a enseñar a irnos a mi frente? ¿Qué hay tras esta puerta y cuánto va a tardar en arder? Necesito más sangre. ¡Pero no hay sangre y el fuego no se llevan bien! Scarlet Cyclone... ¡Muy bien! La sangre tiene tendencia a hervir cuando hace mucho calor. No puedo decir nada. La sangre tiene tendencia a hervir cuando hace mucho calor. ¡Mólete ya! ¡Qué cojones! ¡Oh, por último! ¡La sustancia! Menos mal que he grabado antes de entrar a la pelea, ir de sobrado me podría haber costado ganar. Imagino que tendré que destruir esos paraguas. Son como... da la sensación de que son reservas de sangre. Y que así es como se ha curado. Sonido Sonido Preciso más sangre. Si sientes más sangre. ¡Gracias! Scarlet Rust Scarlet Rust Scarlet Rust Scarlet Cyclone Scarlet Rust Scarlet Rust Scarlet Rust Scarlet Cyclone Scarlet Cyclone Ploodsteel 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 Scarlet Rust Scarlet Cyclone Scarlet drin Scarlet 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 Voy a probar algo, desierto. Voy a mantener las distancias y solo saltar cuando tenga que apartarme del ciclón. ¡El ciclón! ¡Esa es su sangre! ¡Esa es su sangre! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, estamos en la biblioteca, ya podiamos, ya hemos estado aquí antes. Tengo que seguir mirando el mapa, porque me hago un lío. Abajo, dos hacia abajo y luego a la izquierda. Dos hacia abajo y luego a la izquierda. No, 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 no. Vamos a ver qué tienen que decirnos en la ciudad. Vamos a ver qué nos dicen en la ciudad. Zangersu, ¿tienes otra flecha? O a lo mejor ese tampoco era el boss correcto. ¿Tienes algún objetivo? Aquí es lo que he puesto en los monstruos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Aquí es lo que he puesto en los monstruos. ¡Buenas palabras! ¿Tienes algún objetivo? Aquí es lo que he puesto en los monstruos. ¡Ahora sí! 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 I'll go with this Great I'll go with this Great I'll go with this I'll go with this I'll go with this I'll go with this Pace yourself out there Scrumptious 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 Are you eating properly What are we transmuting this time? I'll go with this Come back any time ¡Eso es delicioso! ¿Hay algo que necesito para ti? ¿Que quieres comprar? Debería ver a nuestro dinero... Donde que tienes dinero? Que más fácil. ¡Eso es tan fácil! Debería me viajar a mi nosotras planas... ...Y te lo haré. ¿Que es el primer día? ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! ¿Jean el otro? ¿Vamos? ¿No estamos en busca? ¡Pibia! ¿Qué es lo que se pone? ¡No te preocupes! ¡Pero tienes que ir a la biblioteca! ¡Dios! No te preocupes, pero le tienes que comentarte que lo siga por aquí! ¡Pero que el restante se encuentra! ¿Dios? Si... No te preocupa. No te preocupes, pero tu que no estás esperando. ¿Qué pasa? ¡Otienes a ver! ¡Hola! ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a comprar? Gracias. Lo dejaremos aquí por hoy. Ya hemos matado a un boss. He cumplido mi cuota de asesinatos diaria. Veremos dónde vamos en el siguiente episodio. Seguramente seguiremos investigando la capella. Estoy un tanto desorientado, la verdad. No veo... No nos ha dado nada matar a ese boss. No hemos obtenido nada de provecho por matar a ese boss. Por aquí arriba no puedo ir. Estaba cerrado. No creo que aquí se nos ha olvidado algo. Habrá que volver a la capella. Habrá que volver a la capella, casi seguro. En fin, Elena, márcate unas yo-yo poses. Márcate unas yo-yo poses. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, disfrutadlo. Hasta la próxima. Venga. 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 Venga, vámonos. Venga. 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 Solo para estar totalmente seguro. Cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que ese es el caso. Misterio resuelto, ya sabemos donde era, pues bueno, el siguiente episodio, por aquí nos metemos, venga, ahora si.